En el capítulo anterior te hicimos un recorrido desde Canchel hasta la zona del volcán negro y hasta la zona del volcán de santa margarida hasta la entrada del volcán cruzcat ahora síguenos en el resto del recorrido en el cual te vamos a enseñar el volcán cruzcat al completo y seguiremos hacia la falleda de en yurda vamos a ello si no has visto el capítulo anterior en el que iniciamos el recorrido te invito a verlo para que comprendas el itinerario completo y te recuerdo que existen otras cuentas en las cuales apoyar este canal aparte de los comentarios que puedas dejar aquí tenemos cuenta en facebook en twitter tenemos en tick tock y también material en instagram fotográfico a veces inédito que no publicamos dentro de este canal y ahora continuamos ya en el caso del volcán cruzcat ya es un volcán de contrastes increíbles en los que venimos una vegetación frondosa a pasillos como éste completamente descalpa descampados en los que la protección contra el sol es importante por lo que recomiendo usar algún tipo de sombrero tipo boni hot en vez de las típicas gorras ya les explicaré por qué y aquí tenemos una pequeña panorámica de la zona que estamos explorando ahora mismo nosotros venimos del volcán de la santa margarida que tiene pues el cono completamente circular y que rodea la ermita que visitamos antes hemos pasado cerca de la de los conos volcánicos que se ven aquí y ahora vamos a entrar justamente al interior del volcán cuyo cono se rompió por las fases volcánicas que vimos anteriormente y justamente aquí tenemos los rastros de las lenguas de lava que formaron la falla de en yurda que veremos más adelante y después al lado tenemos un volcán más pequeño el volcán de la pomareda el cual en este momento no será objeto de la ruta que estamos haciendo y hemos llegado a lo que fueron las graderas del volcán cruzcat que fueron objeto de una gran polémica en su momento ya que se concedió una explotación minera que permitía sacar piedra de esta zona en los años 60 esto causó muchísimas protestas en las de la zona para preservar el espacio natural de lo que hoy en día es el volcán que está dentro del parque natural la concesión acabó alrededor de los años 80 y generó una gran cantidad de rastros medioambientales alrededor de 90 mil metros cúbicos de escombros que hubo que retirar y recomponer la zona en general se trata de un volcán desde mi punto de vista interesante y con muy fuertes contrastes o aquí tenemos material de color negro como pueden ver con rastros de piedra pomes similares y justamente aquí al lado vemos cómo cambia el material este color rojizo rojo ladrillo que se puede ver inclusive más abajo tiene contrastes desde todo punto de vista muy interesantes y 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 bien ahora dejamos atrás las graderas y el volcán del cruzcat y ahora continuamos hacia la falleda de en jorda vamos allí como anécdota vale la pena decir que puedes contratar un viaje en globo para ver los volcanes desde el aire sin embargo eso no forma parte de este recorrido eso pues puede ser algo que hagamos en otra oportunidad pero ahí dejo el apunte el recorrido desde el volcán cruzcat hasta la falleda de en jorda es bueno lleva cierto tiempo aunque se puede hacer en relativamente poco espacio de tiempo pero tienes que fijarte para no acabar siguiendo por ese camino que tenemos ahí sino continuar por este que es el que nos lleva hasta el bosque es que de la falleda de en jorda conocido en castellano como el halledo de jorda es un bosque muy singular en muchos sentidos empezando por la altitud en la que se encuentra crecido a 550 metros sobre el nivel del mar que es algo poco frecuente en la zona de la península ibérica crecido sobre una lengua de lava proveniente del volcán cruzcat el cual hemos visitado anteriormente y del cual les enseñé un pequeño dibujo esquemático mejor dicho una pintura esquemática en la que se podía ver el proceso de formación el bosque en particular ha tenido especial interés principalmente por los artistas escritores catalanes que ya desde tiempos remotos le dedicaban poemas y era fuente de inspiración entre ellos el más conocido es el poeta joan maragal que le dedica un poema a este bosque en el que se inspiró que se conoce como la falleda de en jorda al cual llegaremos al monumento que se encuentra siguiendo todo este recorrido que vamos a hacer ahora y bien finalizado ya un recorrido desde el volcán cruzcat que puede llegar a la hora fácilmente llegamos a la zona de aparcamiento y punto de información de la falleda de en jorda ahora nos encontramos en el merendero del área de parking de la falleda de en jorda que es un punto estratégico especial en el que suelen llegar muchos senderistas y personas que solamente están interesadas en visitar el halledo principalmente en recorridos cortos existen dos rutas que pasan por la falleda de en jorda que son la ruta 2 que simplemente es un recorrido por la gente interesada solo en el bosque y después la ruta 1 que es la que nos interesa para poder llegar hasta la cooperativa de la falleda que se encuentra en el bosque precisamente de la falleda de en jorda justo detrás de mí tenemos el centro de información de la falleda de en jorda que en estos momentos se encuentra cerrado porque bueno he escogido un momento que no es precisamente de temporada alta por lo tanto viene bien para hacer un vídeo y ahora justamente por esa pasarela que tenemos ahí vamos a entrar al camino oficial del bosque de la falleda la ruta número 2 para después enlazar con la número 1 que nos llevará hasta la cooperativa que estamos buscando vamos adentro en general es un bosque de gran belleza sin duda ninguna y no es extraño de que poetas como John Maragall hayan encontrado inspiración en él y justamente a la entrada de la ruta número 2 viniendo desde el punto de información ahí tenemos el monolito en conmemoración al famoso poema vamos allí aquí tenemos el monolito en memoria a John Maragall el famoso poeta catalán es uno de los clásicos de la literatura catalana para aquellos que se quieran empapar un poco en la cultura local pues es imprescindible saber de este señor y aquí tenemos la placa con el poema de la falleda de en jorda ¿sabes dónde es la falleda de en jorda? si vas pels vols de bolot amunt del pla trobaràs un indret verd i profond com mai cap mes n'hagis trobat al món un verd com d'aigua endins profund i clar el verd de la falleda de en jorda y bueno el poema sigue continúa el bosque es tan importante dentro de la cultura local que es prácticamente recorrido habitual de excursiones de estudiantes que vienen con sus profesores a visitar este bosque que además tiene unas características muy particulares como la altura en la que ha crecido de los 550 metros y bueno los sustratos de lava volcánica en los cuales se encuentra asentado provenientes del volcán cruzcat como mencioné anteriormente el bosque en sí es una encrucijada de caminos de las rutas principales de visita al parque y este no es el primer vídeo en el que me aparece este parque del cual ya hago un recorrido muy detallado y del que te dejaré un enlace al final para que lo puedas ver con una experiencia inclusive con la gastronomía local debido a que ya no es la primera vez que lo hago sí que haré unas tomas panorámicas del bosque para que se hagan una idea de cómo es porque realmente vale la pena venir a verlo y después enlazar con la ruta 1 que es nuestro objetivo para llegar hasta la cooperativa sin embargo vamos a darles unas panorámicas de este bosque nuevamente todas estas piedras que ven esparcidas por el bosque forman parte de material extraído en antiguas canteras que operaban en la zona y que fue con la que se hicieron gran parte de los edificios antiguos que forman parte del patrimonio monumental del parque algunos de ellos son muros perimetrales de los cuales quedan rastros dentro del parque y se llegó a realizar actividades económicas por toda la zona del parque natural hasta fechas tan recientes como los años 80 e incluso parte de los 90 por lo que puedes encontrar rastros de esto por todas partes a pesar de que sigue siendo un parque natural hoy en día vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y lo más interesante de este bosque aparte de los contrastes de colores que puedes encontrar es que es interesante visitarlo en prácticamente cualquier época del año la mayoría te dirá que la mejor época para visitarlo es la primavera sin embargo desde mi punto de vista es interesante en cualquier época del año en la que vengas en la que vas a encontrar los diferentes contrastes que tiene de tonos luces y colores a lo largo del año nunca me canso de venir a visitarlo dentro de los recorridos que hago y no me cansaré posiblemente de ofrecérselos en las distintas rutas que iremos haciendo en el futuro y en la que por cierto ya empezamos a encontrarnos en una situación que puede llegar a ser de supervivencia son ya cerca de las 5 de la tarde las horas solares son cada vez menos y empezamos a estar en el tipo de situación en la que te puedes encontrar precisamente en una situación de emergencia por lo cual hay que apurar un poco el paso vamos allí bien ya llegamos a uno de los puntos de encrucijada del bosque en el cual ya enlazamos con la ruta número 1 que es la que nos va a llevar a la cooperativa y aunque parezcan vídeos de solamente unos minutos la realidad es que realizarlos a mí o a cualquiera de los youtubers o otras personas que hacen vídeos a veces lleva horas en ese sentido se trata de una ruta que la iniciamos alrededor de las nueve y media de la mañana y en estos momentos son las cinco de la tarde recorridos de kilómetros para ofrecerles todo esto así que en ese sentido por favor dame un like suscríbete al canal compártelo y apóyalo para seguir ofreciendo este contenido muchas gracias ya estamos en el punto de enlace entre las rutas 2 y 1 la que nos lleva hasta la cooperativa cuanto más nos alejamos de la ruta 2 que es la circular que usan los escolares y los profesores para enseñarles el recorrido del bosque más nos adentramos en el bosque empieza a bifurcarse en más senderos y es cuando más peligroso empieza a ser especialmente si acabas aquí de noche que es cuando puedes acabar desorientado justo viniendo por el camino de enlace aquí tenemos una muestra de los muros perimetrales que se hacían con rocas de la zona y en principio por ahí creo que empezamos a perfilar en el fondo la cooperativa la falleda en principio no debe quedar muy lejos siguiendo por este camino vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien ya dejamos atrás el mítico bosque con sus encantos y ya vamos hacia una zona más abierta y descampada bien vengo desde esta dirección y ahora estoy en una interesante encrucijada de caminos en las que bueno tenemos cuatro sentidos de ahí es de donde venimos y en principio para poder llegar hasta cancel y enseñarles el siguiente volcán tengo que ir en dirección a San Miquel de Sacó realmente no sé si voy a poder llegar a la cooperativa siguiendo por este lugar sin embargo vamos a ir por aquí y en caso de que fallemos ya averiguaremos el porqué vamos a ver si logramos llegar hasta la cooperativa y de ahí hasta San Miquel continuamos por el camino hemos acertado en el recorrido la cooperativa la falleda vamos allí y aquí logré conseguir la entrada frontal de la cooperativa de la falleda abierta a las visitas y con personal entrando y saliendo todo el tiempo y aquí está la entrada principal de autocares y servicios horario de parking de 9 a 15 horas y bueno la vista de algunos de los trabajadores y el ambiente de trabajo que tienen que bueno en principio parece estar bastante bien debo decir que algunos de los que estoy viendo ahora mismo son gente discapacitada efectivamente ahora tenemos que continuar por allí hasta San Miquel bien ahora que alcanzamos la cooperativa ahora tenemos que alcanzar San Miquel de Sacot y después el desvío hacia el volcán del Puch de la Costa uno de los desconocidos de la zona que vamos a visitar en nuestro recorrido de regreso hasta Canchel vamos allí justo detrás de la falleda y entre los volcanes y el bosque de la falleda de Yorda tenemos esta zona pantanosa con bastante humedad con muchos humerales que ahora mismo en primavera promueve la aparición de mosquitos y estos barrizales que dificultan el avance y hay que meterse más bosque adentro para poder salir de aquí estando ya casi a las 6 de la tarde continuamos bien el camino ahora mismo es un terreno arcilloso húmedo y resbaladizo con el cual hay que tener cuidado para no caer esto se pone cada vez mejor y más interesante y por ello mi amigo el bastón el bastón de senderos con el que vamos a hacer frente a este reto vamos allí y agárrate querido suscriptor que vienen curvas todo eso para arriba vamos quien dijo que esto era un canal de senderismo normal salimos por todo esto cuidado que tenemos una valla eléctrica no la vayas a tocar y aquí tenemos el camino a San Miquel de Sacó que en principio debería ser esa ermita que tenemos ahí abajo y ahí nos prepararemos para entrar al último volcán del recorrido el Puig de la Costa y Cancel vamos allí y aquí tenemos a San Miquel de Sacó iglesia románica reconstruida y ampliada en el siglo XVIII de estilo neoclásico la verdad es soberbia monumento imponente sin duda alguna esta vez no hay indicaciones claras así que toca seguir más o menos las referencias que tengo y el instinto de acuerdo al mapa creo que si seguimos por ese camino llegamos al volcán que estamos buscando vamos allí y aquí en general veo que el volcán Puig de la Costa es un muy bonito mirador de precisamente el sendero desde el cual vinimos ese Cancel que está yendo todo ese recorrido para arriba y tenemos que continuar por aquí en general en todo el volcán se desarrollan actividades económicas y es una zona en la que incluso parece vivir gente aunque está bastante virgen y realmente siguiendo por ese sendero llegarás hasta la ermita de San Miquel y realmente sirve como punto de atajo y de intersección para otras más interesantes tanto de los volcanes de Santa Margarida y Cruzcat como la falleda de Inyurda y justamente allí delante hemos vuelto al punto de inicio a Cancel y bien esto ha sido todo sobre la ruta de los volcanes de la Garrocha propuesta por mí y si te han gustado esta ruta por favor pégame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales muchas gracias